¡Suscríbete al canal! Acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo comenzamos con el primer ejercicio. Y aquí vamos a hacer press de hombros o elevaciones. Y fíjate bien, sujetando las mancuernas de esta manera, la vamos a colocar por encima de nuestros hombros. Y una vez allí, subimos y bajamos. Es un movimiento controlado. Los codos siempre mantienen una ligera flexión al subir. Vamos a hacer 45 segundos de este ejercicio. Con todas las ganas, con toda la actitud que estamos empezando esta rutina. Y vamos a poner todo de nuestra parte. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! Cambiamos al siguiente ejercicio en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Vamos ahora al siguiente ejercicio y vamos a hacer elevaciones frontales. Aquí, manteniendo las pesas aquí abajo, subimos a la altura de nuestro rostro aproximadamente, intercalando a un lado y al otro. ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! Activamos de nuevo ese temporizador y de nuevo 45 segundos. Vamos a darle caña. Vamos a trabajar eso que queremos cambiar ahí sin rendirnos a tope, con motivación, con ganas. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aguanta un poquito más allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Y quema, que quema! Pero vamos, seguimos. Vamos, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo! Vamos ahora al siguiente. Y aquí vamos a hacer vuelos laterales. Recuerda, los codos van siempre con una ligera flexión. Aquí subimos y bajamos. Movimiento controlado de nuevo. 45 segundos a darle caña. Vamos a darlo todo porque querer es poder. Yo sé que quieres. Yo sé que puedes. ¡Vamos! 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 Eso es. Vamos, esa es la actitud con decisión, con ganas, con determinación. Vamos, sigue un poquito más. 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Bravísimo! ¡Excelente trabajo! Ahora, fíjate bien, vamos al siguiente ejercicio. Me voy a colocar de esta manera. Sujetando una sola mancuerna, la vamos a sujetar con las dos manos. Y vamos a pasar la mancuerna de un lado al otro. Fíjate bien aquí, llevando la mancuerna a un lado y al otro. Movimiento controlado. Y este ejercicio es ahí a tope matador. ¡Quema que quema esos hombros! 45 segundos. ¡Disfrútalo! Vamos, este es tu momento. Si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. Así que vamos a darlo todo. Aguanta, vamos. No nos rendimos. No paramos. Vamos a llegar juntos a la meta. Aquí, sigue conmigo. Vamos, eso. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí vamos a dejar una mancuerna a un lado y solamente vamos a utilizar una. Sujetando la mancuerna con una sola mano, vamos a formar aquí un ángulo aproximadamente de 90 grados en nuestro codo. Y una vez allí, elevaciones laterales a un solo lado primero. Movimiento controlado, sube y baja. Recuerda, los codos flexionados. 45 segundos de nuevo de este ejercicio. Aguanta y vamos al máximo. ¡A tope! Vamos. ¿Quieres cambios? Estamos trabajando en ellos. Vamos a tope. Eso es. Sigue conmigo. Eso es. Vamos. Sigue así. Esa es la actitud. Con ganas. Eso. Vamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente. Muy buen trabajo. Vamos ahora al mismo ejercicio, pero aquí con el otro brazo. Ya lo tienes. Ya te lo sabes. Ahora es cuestión de ponerle ganas, de ponerle actitud. Subimos y bajamos. Es un movimiento controlado en todo momento. Activamos ese temporizador y vamos allá. 45 segundos de trabajo por y para ti. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera. Eso es. No pares. No te rindas. Así que nadie te diga que no puedes porque tú sí puedes. Vamos. Sigue. 3, 2, 1, tiempo. Wow. Quema. Que quema. Sin duda. Vamos. Siguiente ejercicio. Aquí elevaciones de nuevo a un solo brazo, pero sujetando la mancuerna aquí de esta manera. Abajo. Subimos y bajamos. Movimiento controlado. Concéntrate en el músculo. Concéntrate en tus brazos. 45 segundos de trabajo. De nuevo aquí a tope de ganas. Vamos. Disfrútalo. Este es tu momento. Es tu momento. Es tu momento. Eso es. Vamos. Sigue así. Lo estás haciendo genial. Estás haciendo un muy buen trabajo. Vamos. No pares. Eso. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. Siguiente ejercicio. El mismo, pero con el otro brazo. Vamos. Aquí ya lo tienes. Subimos y bajamos. Es movimiento controlado. No tienes que hacerlo muy rápido. No tienes que correr. Movimiento controlado en todo momento. Activamos ese temporizador. Y de nuevo vamos allá. 45 segundos a darle caña. Quema, que quema. Disfrútalo. Vamos. Por y para ti. Porque tú te lo mereces. Vamos. Vamos. aggerte. No. Todo. No. No. Eso es, dame unas repeticiones más, ya casi cambiamos al siguiente ejercicio, no te rindas, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, wow, excelente. Siguiente ejercicio, muy parecido al anterior, pero aquí con los dos brazos en un mismo movimiento, sujetando la mancuerna de esta manera, subimos y bajamos, llevamos las manos a la altura de nuestro rostro aproximadamente, aquí de nuevo un movimiento controlado, 45 segundos de trabajo con ganas, vamos, vamos a llegar juntos a la meta, así que no te rindas, no pares, aquí no nos rendimos. Vamos, tú puedes, un poquito más, ya casi acabamos la rutina, no te rindas, vamos, aguanta eso, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, lo has hecho, hemos terminado esta rutina, no olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video, chau. Chau.